Hola, miren lo delicioso que estoy haciendo el día de hoy. El día de hoy ya tengo aquí un chile guajillo molido y ya lo puse aquí a refreír. Por acá todavía me falta moler otros cuantos. Y estoy haciendo unas tortitas de huevo que esas se las voy a echar allá adentro a esa salsa. Este es chile guajillo del que no pica con unos jitomates, ajo y cebolla. Se deja hervir muy bien para después se pueda moler bien. Y ya se sazona con un poquito de aceite. Y se le pone, bueno yo le pongo caldo de pollo en polvo o en cubitos. Y se deja hervir muy muy bien. Voy a agregar un clavito y una pimenta. Ahora partimos el huevo en cuatro para vaciarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.